¿Qué es el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego? El decreto de urgencia 108 se está llevando a cabo ya a través de un aplicativo que entra en todo celular, por más básico que sea, donde todos los agricultores pueden registrar su número de DNI y ver si acceden a este bono de 350 soles, que es el denominado bono huanuchay. Es para todos los hermanos agricultores que manejan menos de dos hectáreas, es decir, si queremos decirlo en medidas locales que se manejan en las zonas andinas y altoandinas, todo aquel hermano productor que maneja una masa de terreno o media masa, una chefta o media chefta, un topo, dos topos, van a poder acceder a este bono huanuchay. Desde el día de mañana, nosotros en las diferentes provincias estamos iniciando una campaña de difusión para fortalecer y la meta que tenemos que llegar, al menos en la región Cusco, es de aproximadamente 40 mil hermanos productores que podrían beneficiarse de este bono. ¿Este bono es de libre disposición? ¿Pueden gastar en lo que sea o determinadamente...? Es un bono que, como su mismo nombre lo indica, viene a ser una subvención económica por la compra de fertilizante. Por supuesto, es a libre disponibilidad. Esto va a ayudar en alguna medida a la reactivación económica y paliar los gastos que se les presenta en la campaña agrícola. ¿Hay algún otro requisito para que puedan acceder a este bono? Fundamentalmente, ver si están registrados con su número de DNI en el aplicativo informático que se puede utilizar en cualquier celular. Eso es con respecto al bono ciento... perdón, al decreto de urgencia 108. Precisamente, ingeniero, antes de pasar al otro tema, ¿cómo puede acceder un agricultor a través de su celular a este bono? Bueno, mire, la pregunta es muy interesante. Es bueno que todos sepamos que el Perú es uno de los primeros países con mayor consumo per cápita de celulares. Es decir, de los 30 millones de peruanos que somos aquí en el país, existen 32 millones de celulares, más de un celular por persona. Entonces, todos nuestros hermanos agricultores tienen acceso a este equipo, por más básico que sea. Entonces, al tener su equipo celular, hay un aplicativo, un link, como se dice, que lo vamos a difundir en todas nuestras oficinas zonales y en todos los municipios, en todos los aliados que tenemos, para que puedan, a través de ese link, inmediatamente entrar al aplicativo, colocar su número de DNI y ver si acceden a este bono. Yo sé que nuestros hermanos agricultores muchas veces tienen dificultades para ello, pero precisamente estamos trabajando a nivel de nuestras oficinas zonales y estamos trabajando también en asocio con las agencias agrarias para que podamos difundir esta actividad. Y sobre este tema, hoy día a las 10 de la mañana, debíamos reunirnos con la Gerencia Regional de Agricultura precisamente para aliarnos y trabajar en favor de los hermanos del campo. Pero lamentablemente, me han suspendido esta reunión por parte de la Gerencia de Agricultura, lo cual a mí me consterna, pero sin embargo, como Ministerio, tenemos todas las prerrogativas y las competencias como para poder asumir y llevar adelante los lineamientos. Estamos para trabajar en favor del campo de manera unida y si hay aliados que no quieren sumarse a esta causa, como Ministerio estamos llamados para hacerlo. ¡Gracias!